¡Suscríbete al canal! Sin ningún rastro, solo es el viento frío que siento Soy yo quien despecho mientras me levanto y peleo La única cosa que se ve real Habrá sangre, cobertizo El hombre del espejo asiente su cabeza El único, izquierda, montará en el atrás del dragón Porque las montañas no dan espalda a lo que toman O no, habrá sangre, cobertizo Es lo único que siempre he sabido El coche de la música, hermano Perdiendo mi identidad Preguntándome, me he desaparecido insano Para encontrar la verdad al frente mío Debo escalar este rango de montaña Mirando abajo de esta altura mortífera Y nunca realizando por qué peleo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!